Música Hola, creadores digitales, mucha gente me ha preguntado como ajustar esto, el brazo, el peso bien, en muchas tornamesas tienen ya una perilla que ajusta pesos y todo en la mía tiene dos cosas, primero este que es un peso manual y tú lo mueves y conforme lo arrastras hacia atrás, pues causa un peso, un contrapeso con la aguja y la otra es un peso adicional que es este en mi caso lo que haces es lo ajustas adelante o atrás, ahorita lo tengo en ceros así es como lo vamos a empezar lo pones en ceros y la pesa la tienes que mover hasta que tu brazo queda completamente equilibrado como si fuera báscula de mercado, tiene que quedar equilibrado, si se fijan está un poquito hacia atrás ay perdón, está un poquito hacia atrás, aquí se nota el desnivel está un poquito hacia atrás, no está completamente recto vamos a verlo así, a contraluz parece ser que está casi recto, podríamos tomarlo como por bueno tiene que quedar así, no tiene que pesar, lo voy a hacer un poquito más hacia adelante lo voy a ajustar, voy a aflojar el peso y ahí ya cayó hacia adelante, no debería de haber caído tanto lo voy a hacer tantito para atrás, tantitito nada más ya se me fue mucho si se fijan entonces lo que hay que hacer es estar jugando con ese peso moverlo hacia atrás o hacia adelante con el contrapeso para que esto quede ya completamente horizontal como báscula, que quede flotando aquí lo tengo ya justo, si se fijan de este lado la aguja ya no está tocando está flotando por encima del disco, no lo toca y ya está como báscula de mercado está flotando, si se fijan, si le doy un toquecito empieza como ondular y el chiste es de que no toca, no pesa en el disco no está tocándolo y otra, aquí en esta tornamesa yo puedo ver que está paralelo si estuviera mal, esto se vería así y se nota la diferencia entre el ajuste y el brazo y esto ya quedó completamente paralelo ahora lo que sigue es ajustar el peso en esta aguja, yo revisé las especificaciones era una aguja de scratching de DJ de la marca, era un genérico de clon de Shure dice que necesita 2 gramos de peso en teoría, aquí tengo un gramaje yo podría poner el número 2 y esperar que tuviera 2 gramos de peso y listo para tocar si yo no tengo una pesa para eso yo podría darle aquí girar 1, 2 y esperar que en realidad ahora sí si lo pongo sobre el disco la aguja caiga y lo toque cosa que no está pasando por lo que hay que ajustar realmente cuánto peso en realidad no se está mintiendo no le está dando el peso necesario lo que voy a hacer es me voy a traer una basculita para la aguja bien, para el peso yo conseguí este equipo de China lo compré desde allá vamos a probarlo nunca lo he usado, la verdad ajá, y trae un me imagino que esta es una pesita para ajustar este muchacho no viene con baterías o por lo menos el mío no venía estuve buscando y encontré que una equivalencia aquí en México es un RadioShack 386 estos me salieron aproximadamente 50 pesos mexicanos lo que serían 2.5 dólares necesita 2 entonces bueno, pues hay que tenerlo en cuenta este no me acuerdo realmente cuánto me salió voy a ordenar otros y los tengo yo creo que les voy a compartir este del precio del envío para que les salga a ustedes también barato y luego les comparto en cuanto me salió voy a poner las baterías aquí aquí tiene una una sección y vamos a a empezar a jugar con él arriba es decir la inscripción si se fijan hay un lado donde no tiene nada y otro lado donde tiene la inscripción la inscripción va para arriba y ahorita la vamos a cerrar ahí está en teoría así deberíamos de encender vamos a ver ah, miren que bonito tiene backlight el display está padre déjame quitar la basurilla y está en ceros vamos a abrirlos si se fijan aquí tiene un espacio para para la pesa está padrísimo esto vamos a ver si aquí nos dice cuánto full 5 gramos órale está padrísimo se supone que es un rango muy bueno porque muchas muchas agujas necesitan entre entre 2, 3 y hasta 4 gramos de peso entonces esto nos está midiendo perfectamente vamos a ponerle test vamos a ver 0 ahí está test ajá 0 voy a poner la pesita este es 4,98 esto es para resetearlo y que se sea el 0 si lo quito me va a dar negativos ahí está en 0 ya quedó grabado como 0 es el peso y si yo le pongo este me va a dar el peso de este 4,98 que son los 5 gramos seguramente esta pesita es de 5 sí, ahí está 5 gramos está muy bien la verdad es que es muy acertado vamos a probarlo con nuestro está padrísima y realmente no es cara vamos a probarlo ahorita con nuestro brazo de tornamesa y ahorita regresamos aquí está aquí está la pesa y voy a medir que quede ahí ya puse ya puse en mi tornamesa este tapete de corcho también compré algunos corchos extras por si alguien quiere les puedo hacer un corte a la medida este es de 11 pulgadas hay personas que lo venden de 12 como por acá pero en mi caso no necesitaba de 12 por eso no lo podía comprar lo tuve que cortar yo si alguien quiere también una medida en específico avíseme y yo le puedo hacer el corte les voy a dejar por ahí las ligas ahora vamos a probar vamos a encender esta cosa ahí está y vamos a ver que peso nos está dando la aguja ahorita está en ceros vamos a bajarla nos está dando .3 o sea realmente no es nada de peso lo que lo que quiero hacer es este llegar a los 2 gramos entre 2 y 3 gramos o sea realmente es muy poco entonces voy a girar aquí la perilla acá arriba tengo una perilla se supone que debería estar en 3 gramos pero no me está dando los 3 lo voy a aumentar el peso 4 voy a llegar casi a 5 y vamos a ver apenas si me está dando un 1 si se fijan realmente no es el peso que necesito necesito entre 2 y 3 entonces vamos a hacer un truco ahorita regreso lo que estoy haciendo es que aquí en esta pesa la que recorro en el brazo la moví más adelante para que ya de entrada ya tenga un peso y cuando yo cambie aquí en el al 5 este muchacho ya tenga un peso adicional que ya me dé un 2 entonces según mis cálculos si yo giro la perilla hasta el 5 vamos a ver voy a quitarla de aquí para que no esté pesando vamos a irnos hasta el 5 hasta el 5 según yo aquí esto nos tendría que estar dando cerca de 2 ahí está 2 casi 2 ya no me puede dar más pero en teoría ya con esto debería de estar escuchándolo bien vamos a intentar darle un poquito más a ver si nos lo da ahí está 2 creo que ese es el peso que estaba buscando entre 2 y 3 es el es el peso que estamos buscando uy quedó un poquito fuera vamos a intentar ajustarlo un poco más y vamos a probar con un disco con las cosas como están no pude llegar a los 2 gramos que es lo que voy a hacer voy a hacer un truco esta pesilla que se puede incorporar en el ahí está esta pesilla me está dando 480 se la voy a poner aquí en mi en este tipo de brazos consigo un reemplazo en este tipo de brazos tienen una cejita aquí adelante donde yo puedo insertar la pesa entonces voy a poner esta pesa y voy a reajustar el peso esto me va a dar un poquito más de peso en el sistema para que ya pueda girar pueda mover mucho más esta este contra y así ya obtengamos más peso aquí adelante adentro lo acabo de quitar si se fijan ya no está en el ya no está en el brazo así se ve la pesa adentro lo voy a regresar y vamos a ajustarlo como a 2 gramos y vamos a ir moviendo la la perilla para irle dando más peso 2.87 que es muy bueno entre 2 y 3 gramos y lo que hice fue dejar este en 0 y jugar con con este peso realmente esto me ayudó mucho ya colocando el peso en la en la parte frontal ya llegué ahora sí a un gramaje que me interesa bueno amigos así podemos hacer el ajuste de nuestra tornamesa para el peso de nuestro brazo pónganse en contacto con nosotros mándenos sus comentarios y nosotros con gusto les responderemos mi nombre es Leon Ramos esto es Creadores Digitales denle like suscríbanse y hasta la próxima Creadores Chau 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 Gracias.